Estudiantes de las carreras de Ingeniería Mecatrónica y Sistema de Control e Ingeniería Mecánica con énfasis en Energías Renovables de la Universidad Ulsa de León visitaron las instalaciones del Taller de Transformadores de Enatrel. Explicándoles que somos parte de la gerencia de transmisión, de que es un área que se fundó en 1986. Se explicó que actualmente la capacidad que tenemos anda por 150 transformadores reparados mensualmente y las normativas que utilizamos en nuestro proceso de producción. Aparte de mostrarles, digamos, cómo hacemos la reparación de un transformador y al final, pues, en la parte del laboratorio, explicándoles cómo hacemos cumplir las normativas que rigen los transformadores y cómo validamos el diseño que se hace de los equipos. Los estudiantes observaron de cerca los procesos de mantenimiento, reparación y pruebas de transformadores, así como sus características y funciones. Nosotros ya habíamos tenido una clase relacionada a las pruebas, pero obviamente todo eso fue teóricamente. Una vez visitando el centro, entonces pudimos ver de primera mano qué equipos utilizan para hacer las pruebas, los pasos que realizan para hacer cada prueba y la forma en la que diagnostican. También nos mencionaron acerca de los equipos que utilizan cuando van a campo a hacer las mediciones allá. El objetivo que la universidad se plantea en realizar visitas a Enatrell como a otras empresas es darle a los estudiantes que puedan aplicar los conocimientos que nosotros les damos, que nos puedan ver acá en todas las instalaciones del taller, para que comprueben que las teorías sí se relacionan con la práctica. Desde el funcionamiento de los transformadores, los sistemas de distribución, las pruebas que se le hacen a los transformadores, el rebobinado. Y es el mejor lugar porque es el único en Nicaragua con certificación donde ellos pueden ver cómo se hacen realmente y cómo salen los resultados de estas pruebas. En esta visita estuvieron presentes 33 estudiantes y dos docentes, además de funcionarios de Enatrell.